Añadimos los jalapeños, dientes de ajo, sal, perejil, aceite de oliva y el ingrediente principal, tequila. Trituraremos todo bien y añadimos un poquito de cilantro antes de seguir triturando. Sacaremos nuestra envasadora al vacío. Si no tenéis envasadora al vacío, puedes usar una bolsa de cocina o un bowl. A continuación, ponemos en una bolsa para envasar el pollo y la mezcla de tequila y lo envasaremos al vacío. Dejaremos mareándolo unas cuantas horas en el frigorífico. Una vez hayan pasado unas cuantas horas, corta la bolsa y saque al pollo. Lo cocinaremos a fuego medio hasta que esté totalmente cocinado. A continuación, lo cortaremos en pequeñas rodajas para servirlo más adelante. Puedes acompañarlo con arroz, refrito o cualquier tipo de verdura o acompañante que más te guste. Si te ha gustado este vídeo, hágnoslo saber en los comentarios y no te olvides de darnos un me gusta. Te esperamos en el próximo vídeo. ¡Gracias!